Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal Dioseta Producciones y nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Bogotá por estos días de lluvia, de sol, de frío, de viento a Juan Carlos Hurtado, el andariego, que tal Juan Carlos, un saludo bien especial y que bueno saludarle de nuevo para preguntarle que está promocionando por estos días en materia musical Otto, es un placer para mi volver a saludar a todos los seguidores, a sus seguidores de su programa muy contento de estar acá en este frío tan berraco, pero hay que cambiar de vez en cuando estamos de gira promocional nuevamente aquí en la capital, trayéndoles a todos ustedes una canción que sé que les encanta supéralo, la canción que venimos trabajando por todos los diferentes medios y Otto, gracias por esta oportunidad de mostrarle a todos mis seguidores esta nueva canción Excelente, supéralo de su inspiración o de algún compositor ya conocido Otra de mis composiciones, una canción que yo sé que la gente le suele estar pasando esas cositas del corazón cuando uno ve a ese amor o ve a esa persona que ama con otra o con otro yo creo que en esta canción se desahoga un poquito porque le dice, sabe que ya, supérelo Así es No vuelva a rogar más Y por Bogotá en medios, desde prensa, televisivos, radiales ¿Cómo me lo han atendido? ¿Cómo se siente? Bueno, yo muy contento porque de un año para acá hemos estado muy activos aquí en los medios de la ciudad de Bogotá y recibimiento total, excelente, muchas gracias de antemano a todos los que nos ven por cualquier rinconcito en Colombia por cualquier medio televisivo o por cualquier medio radial muchas gracias por ese apoyo que me brindan para mi carrera musical Muy bien, ¿y cómo se siente con su manager Sergio Zapata? ¿Con Sergio Zapata? Yo creo que yo le estuve echando cacería hace muchos años siempre admiré su trabajo y se dio la oportunidad, yo siempre dije, algún día se llegará poder trabajar con este señor y se dio la oportunidad, ya llevamos unos ocho meses más o menos, aproximados y excelente, gracias porque es un hombre muy talentoso en cuanto a la producción que tiene que ver como manager es una persona muy dedicada a su trabajo y esto ha hecho parte de que hagamos un buen equipo Muy bien, Juan Carlos, ¿ya cuántas canciones éxito en su haber que suenan en el Valle, en el Eje Cafetero, en Cundinamarca, en Bogotá? Otto, cuando uno se sube a un escenario y le cantan más de 10, 15 canciones yo creo que es un repertorio para uno trabajar tranquilamente pero yo no paro ahí, yo sigo haciendo canciones porque es que son 16 álbums que tengo en el mercado viene el álbum 17 para el próximo año pero los éxitos que hay en diferentes regiones del país son muchos y hay canciones picando por todos lados entonces pues muy contento porque eso es como la respuesta a un trabajo que hemos hecho durante 28 años Sus canciones también están en las voces de otros grandes cantantes, ¿cierto? Bueno, lastimosamente no hay canciones muy reconocidas en otros artistas El Hijo del Charrito Negro me grabó una canción pero pues no ha sido como la canción que el boom para decir en otros artistas pero en La Voz Mía sí los éxitos más reconocidos son de mi autoría Qué bien, perfecto ¿Qué presentaciones tiene para estos días en diferentes partes de Colombia? Bueno, vamos para el sur del país vamos a estar en Putumayo, en Nariño vamos a estar por el Eje Cafetero vamos a estar por Dorada Caldas todo lo que es el oriente de Caldas y seguimos trabajando porque en Antioquia también viene mucho trabajito en el departamento de Cauca o sea que hay muchas cosas para hacer este fin de año y lo que se viene, ya viene Navidad, ya viene la parte rumbera pero también para nosotros el trabajo Muchas gracias Así es, perfecto Bueno, en redes sociales ¿cómo lo pueden ubicar? ya que está transmitido esto de la internet por todo lado Claro que sí, en mi página web www.elandariegomusic.com en el Instagram, elandariego.oficial en el fanpage elandariegomusic en el twitter, arroba andariego así me encuentro en las redes sociales Excelente, qué bueno volverlo a saludar bienvenido por OZ Producciones para usted, para los músicos colombianos en diferentes géneros musicales que tan linda es nuestra música que suena por toda parte de Colombia OZ, muchas gracias un abrazo para usted mi hermano gracias por esta oportunidad siempre tenernos en cuenta para su programa y para todos los seguidores que están ahí conectados Dios los bendiga, un abrazo Juan Carlos Hurtado, elandariego con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones hasta la próxima Chau